En la Fiscalía Nº 8, la fiscal Miriam López, todavía del día 21 a la fecha, no pudo caratularla a la causa. El sanatorio dice que nosotros retiramos el cadáver de mi marido cuando nunca. Lo único que nos entregaron es el certificado de defunción y una copia de la historia, de parte de la historia clínica. Ayer nos mandaron una carta de documento firmada por la presidenta del sanatorio pastel, la señora Silvia Jalil, diciendo que nosotros retiramos el cuerpo de mi papá. ¿Piensa que seríamos tan ridículos de hacer todo esto cuando tendríamos que estar de duelo, velándolo y sepultándolo a mi papá, un novenario que todavía no le podemos hacer? Nos manda una carta de documento diciéndonos eso. ¿Todavía no se pudo aclarar, lamentablemente, qué pasó con el cuerpo? Todavía no, todavía no. Nosotros hacemos esta marcha pacíficamente, ni siquiera quisimos traer un megáfono para no decir cosas coherentes o incoherentes. Nosotros lo único que pedimos es que el sanatorio pastel, el sanatorio pastel, y voy a repetirlo de acá hasta que me muera, el sanatorio pastel nos devuelva el cuerpo de mi marido. Él fue internado ahí, yo lo dejé vivo. Ellos nos llaman a las 4, a las 4 de la mañana, nos llaman a pedir el documento. El doctor Ávalo nos pide el DNI de mi marido el día 21 a las 4 de la mañana, sabiendo que no se puede circular. El doctor... Estaba con vida, estaba con vida a las 4 de la mañana. Estaba con vida. Estaba con vida. Y a las 6 de la mañana, 6 y algo, nos llaman diciendo que había fallecido. Nosotros aceptamos, fuimos, buscamos una empresa. Cuando vinimos a retirar el cuerpo, el cuerpo de él no estaba. Estaba el de la señora Endrisi de Gregorini. Y pretendía que nosotros retiremos otro cuerpo. No, nosotros no vamos a retirar otro cuerpo. No vamos a retirar otro. Queremos el de Moya Manuel Antonio. Nosotros queremos el cuerpo, que nos entreguen el cuerpo de él. Gracias.